En este episodio de Cazadores de Mitos, el equipo formado por Adam y Jamie lleva la locura automovilística al límite. Tiene que funcionar, me he manchado la camisa. Al poner a prueba el mito de que un equipo de música le puede causar graves daños a un coche. Parece que ha funcionado. Y Grant, Kerry y Tori pasan a una pista escabrosa. Más rápido. Sí. Para demostrar que conduciendo a más velocidad, el viaje es más suave. Preparados para hacer el trayecto a 70 kilómetros por hora. No hay paramédicos en las cercanías. ¿Quiénes son los Cazadores de Mitos? Adam Savage. Y Jamie Heinemann. Esto os va a matar. Entre ambos suman más de 30 años de experiencia en efectos especiales. A eso me refería. Con ellos, Tori Belechi. Esto me hace mucha ilusión. Kerry Byron. Mirad, le entras en el cráneo. Y Grant y Mahara. No digáis nada. No solo hablan de los mitos. Los ponen a prueba. Cazadores de Mitos. Inexplicablemente, Adam lleva una cota de vallas. ¿De qué mitos se trata? Parece que algunos equipos de música para coches son tan potentes que pueden destruir el coche en el que están instalados. No nos referimos a los que destruyen con el tiempo, ¿verdad? A que aflojen los tornillos durante un periodo de semana, sino a que al encenderlo el coche se convierta en chatarra, ¿no? Exacto. O a que explote. Al hablar del bafle de bajos, no solo es mejor que sea grande. Es esencial. Algunos tienen que darle caña para sentirse orgullosos. Pero es posible darle tanta potencia al equipo de música, que al llevar el dial a 11, ¿el coche explote? ¿Qué plan tenemos? Creo que tenemos que ir directamente al grano y hacerlo grande. ¿Dejarnos de rodeos? ¿Dejarnos de pruebas a pequeña escala y hacer el mayor bafle de bajos posible? Exacto. El más grande que podamos adaptar al coche para conseguir más decibelios. Esperando que lo destruya. El plan es muy sencillo. El mayor bafle de bajos posible. Y si eso no destruye el coche, nada podrá hacerlo. Pero ¿cómo se puede destruir algo tan sólido como un coche solamente con sonido? Vale. Sabemos que un altavoz produce sonido. Y que lo hace por medio de un electroimán que hace vibrar el cono del altavoz. Creando así ondas de presión que desplazan el aire de un lugar a otro. Dicho nivel de presión sónica se mide en decibelios. Y en teoría, con decibelios suficientes, con presión suficiente, se puede romper cualquier cosa. Y Jamie y Adam ya lo han demostrado. En este clásico episodio confirmaron el potencial destructivo del sonido cuando se consigue la nota apropiada. Pero para romper un vidrio, el ingrediente clave fue descubrir la frecuencia de resonancia del cristal. Para destruir un coche, este coche no van a reparar en la calidad del sonido. Quieren decibelios. Y muchos. Una vez situado el coche, llega el momento de instalar en él el gigantesco bafle de bajos. El primer paso es hacer sitio retirando todos los artículos de lujo. Como los asientos delante. Entonces, ¿podríamos hacer un robot con eso? Creo que podría hacer un robot con una de estas cosas. Los asientos traseros. Y el volante. Esto me gusta. Lo quiero. Un bafle de bajos corriente tiene un cono de unos 25 centímetros. Pero el de los cazadores de mitos será cualquier cosa, excepto corriente. Mide un metro treinta. Oh, vaya. Así que es posible que el cono del bafle sea de un metro veinte. Lo que se va a ver al final es el interior del coche ocupado por el cono, del altavoz. Va a oscilar arriba y abajo. Puede ser muy entretenido. Conducir por pistas agrestes. Por fin tenemos un mito procedente de Australia, aunque me imagino que lo conocerán todos los que hayan conducido a menudo por pistas agrestes. El mito dice que al conducir por una pista de tierra es mucho mejor conducir rápido, porque eso suaviza el viaje. Veamos, ¿cómo se consiguen esas míticas buenas vibraciones? Parece que a poca velocidad las ruedas del vehículo tienen tiempo para llegar al fondo de cada bache, dando así más saltos que un canguro en una cama elástica. Pero según el mito, al acelerar, la rueda pasa por la parte alta de los baches, haciendo que el viaje sea más suave para los pasajeros. Bueno, comprobarlo parece muy fácil. ¿Qué vas a hacer? ¿Coger varios coches y probarlos en una pista con baches? No estoy muy seguro de que sea tan sencillo, Jamie, porque tenéis que buscar el modo de medir la vibración que se dé en el coche a distintas velocidades y con diferentes condiciones en la pista, ¿no? Lo primero es lo primero. Van a necesitar un coche. Es un Oldsmobile Catlass E-Prent 1978. Escuchad cómo suena este motor. Y para medir la agreste pista que tiene por delante, este viejo clásico va a necesitar una buena puesta a punto. Para registrar objetivamente la intensidad de vibración a distintas velocidades, tienen tres sistemas en mente. Dory tiene una idea para un indicador de suspensión. Grant quiere arrancar los números con un acelerómetro de tres ejes, pero Kerry llega con una solución más elegante. Me encanta. Estoy haciendo un sistema para medir las vibraciones en cada una de las pruebas sobre la pista y para ello utilizo todos estos maravillosos vasos de vino para hacer una pirámide. Con los tumbos que dé el coche en la pista, el agua saltará de los vasos superiores y llegará a los de abajo o incluso fuera del artilugio. Y al final deberíamos tener una buena representación de las sacudidas en un viaje a 25 kilómetros por hora o a 80 kilómetros por hora. Y así, después de cada prueba, por medio de las marcas de 100 mililitros, calcularán la cantidad de agua perdida. Cuantos más baches haya, más se mojará el conductor del vehículo. Este es el aspecto de tu orina si tomas muchas vitaminas. Después de llenar la pirámide con agua coloreada para que sea más bonita, Grant y Kerry se preparan para una prueba rápida. Abajo. Vale. Bien. Quizás debiéramos ver qué pasa si vamos rápido. No conducen por una pista agreste, sino que caminan por ella. Vale. Tiempo. Pero, ¿ha funcionado la pirámide? Es una prueba perfecta del concepto. Ha estado genial. Mientras tanto, Tori está preparando el sistema número dos, el indicador de desviación de la suspensión. Primero suelda una varilla de metal o aguja a la suspensión del coche. Luego pone una escala en el capó. Impresionante. Pero, ¿cómo funciona? La aguja va fija en la suspensión y la escala va fija en el capó del coche. Así podemos ver a qué distancia se desplazan. Su próxima tarea consiste en preparar el coche para la pirámide de vasos de Kerry. Para hacer sitio y proporcionarle una superficie lisa, Grant retira el asiento del pasajero y lo sustituye por una plataforma de madera. Y ahora, a meter la pirámide en el coche. Creo que debemos vaciarlo antes de meterlo porque tenemos que moverlo mucho para introducirlo. Por lo general, los bafles llevan un electroimán. Repele y atrae un imán permanente y, como es electrónico, lo puede hacer muy rápido. Puede variar la amplitud y la frecuencia de la señal. Así es como se oye música y todo tipo de buenos sonidos por un altavoz. Pero no necesitamos eso. Solo nos interesa una cosa, que es la máxima amplitud. ¿Y cómo le van a aportar potencia suficiente a su bafle de bajos para volar el coche? Creo que yendo al motor directamente. Podemos coger un cigüeñal. Podemos utilizar la potencia de un motor. Podemos conseguir potencia bruta. Eso es lo que vamos a hacer. Otra cosa que los cazadores de mitos hacen por primera vez. Un altavoz que funciona con gasóleo. Para aprovechar la potencia bruta del coche necesitan tener acceso a la transmisión. Por lo que Adam y Jamie se ponen a cortar y abren la carrocería. Por arriba. Por abajo. Donde encuentran el árbol de transmisión. Es estupendo. La mejor noticia que he tenido en todo el día. Tiene la forma y el tamaño perfectos para sus planes para hacer un altavoz mecánico. Tras el éxito de la primera incisión, el Dr. Savage comprueba si el paciente sigue vivo y funcionando. Ahora no se apaga. Lo que puede ser un problema. Es asombroso. Pero en el motor hay un botón que dice stop. El próximo paso es construir un aparato mecánico llamado árbol del cigüeñal. La conexión crucial de la cadena de potencia de los bafles. Es el árbol del cigüeñal el que por medio de un empujador hará que el altavoz suba y baje. Lo hemos colocado todo con gran cuidado. Y ahora tengo que soldarlo para que funcione como el árbol de un cigüeñal dentro de un bloque en motor. Irá conectado a la transmisión. Y cuando el motor esté en marcha, hará que el cono del altavoz suba y baje por medio de un empujador. Y ahora, a poner el árbol montado en el coche. Esto es bastante pesado. Esta pesada barra de acero va a anclar nuestro árbol de cigüeñal en el coche. Era el modo más sencillo, muy rudimentario, pero el más sencillo de hacer que esto fuera sólido. No quiero que esto se desmorone por sí mismo. Quiero que el coche sea destruido por el altavoz. Ese es el estilo de los cazadores de mitos. Les apetece la destrucción controlada. Y con el árbol del cigüeñal firmemente sujeto... Bien. ¿Lo encendemos? Yo diría que sí. Llega el momento de saber si funciona. Le voy a meter la marcha atrás. ¡Eh! Gira estupendamente. Bien, está muy bien. Ahora que el proceso de construcción va bien, Adam y Jimmy llaman a Tony para una misión de búsqueda de datos. Está genial, te va a encantar. Tienes que ir a Florida por el asunto del bafle de bajos. Tienes que ir a comprobar un concurso que hemos descubierto y cuyo ganador será el que tenga el coche con el equipo de música con más volumen. Vale, ¿qué queréis que haga allí? Bueno, queremos que vaya a saber si alguno de los equipos de música de los coches es capaz de destruir el coche en el que está instalado. Vale, genial. Será un bonito viaje. Tori se va a Daytona Beach, Florida, a Spring Break National, el concurso de sonido más famoso del mundo. ¡Eh, mira! Estoy en la tele. Es un trabajo duro. Esto es mejor que mi apartamento. Y Tori toma uno por el equipo. Y ahora que suenen esas manos. Pero el Spring Break National no es solo una excusa para que los chicos luzcan el tamaño de su equipo. Están aquí para competir. Vienen todos los años a sonar fuerte y a averiguar quién tiene el equipo de música más potente en el coche. Él es el presidente de DB Drag Racing. ¿Qué es eso? Es un formato de competición en el que participan unos contra otros para saber quién tiene el equipo de música de más volumen en el coche. De locos, pero cierto. Esta gente adapta sus vehículos con un único propósito. Máximo volumen. Luego se enfrentan en duelo de volumen, en el que el ganador registra la mayor lectura de decibelios. ¿Pero ha oído Wayne algo sobre el mito de un coche destruido por el equipo de música? No he visto detonar a ninguno si te refieres a eso, pero he visto cómo se rompían algunos parabrisas y sé que en muchos vehículos se soltó el salpicadero. Y he visto cómo reventaban luces como las que llevan los camiones en lo alto durante la competición. ¿Cuántos decibelios hacen falta para que rompa una ventanilla? Bueno, yo diría que una vez que llegas a 160 decibelios, te encuentras en el nivel de presión sónica que puede romper el parabrisas. 160 decibelios pueden romper un parabrisas. Y Jamie y Adam ya tienen su punto de referencia. Pero consigamos más información sobre lo que puede hacer la presión sónica. Aviso. Contenido científico. Podemos dar a los espectadores algunos números para que tengan una perspectiva sobre los niveles de decibelios a los que nos referimos. 140 son suficientes para dañar los oídos gravemente por muy poco tiempo que estemos expuestos a ellos. Y 165 decibelios son los que produce un reactor con 15.000 libras de empuje. De 198 a 201 decibelios bastan para matarnos solo con la onda expansiva. Volvemos con el equipo de trabajo que está inmerso en el mito que dice que al circular a más velocidad por una pista con baches, el viaje es más suave. Y para comprobar que todo va bien, Grant y Tori se van a mosquear enfrentándose a los badenes del aparcamiento. Grant, con un casco completo, cinturón de seguridad y chubasquero, se centrará en los temas de seguridad, visibilidad y exactitud de datos. Tori solo quiere ir a gran velocidad. Venga, vamos. Más rápido, más rápido. Sí, sí. Sí, písale. Sí, eso es. Sí. Sí, señor. Bien, hemos demostrado que el concepto es viable. Al pasar por los badenes vi cómo oscilaba la aguja del medidor de la suspensión. El agua saltaba por todas partes. Y todavía tengo que comprobar mi acelerómetro, pero estoy seguro de que funciona bien. Todo funciona bien y llega el momento de pasar a una pista llena de baches. Como en San Francisco, hay muy pocas pistas de tierra, salen de la ciudad. Dale, hemos llegado. Y en las afueras de Sacramento encuentran lo que buscaban. Un pequeño tramo de pista agreste. Nos encontramos en el Centro Estatal de Recreo para Vehículos. Aquí viene la gente con sus motos y sus cuatres. Y es el lugar perfecto para lo que queremos hacer. El tramo que hemos encontrado aquí es una pista de acceso y es muy parecida a las pistas de tierra que podemos encontrar en la campiña. Una vez marcado el trayecto, Grant se dispone a realizar los dos recorridos de comparación. Este lo hará a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Entre tanto, Tori se toma un tiempo muerto para animar a su compañero. Si se te va el coche de la pista y acabas en el terraplén, quédate allí. Llamamos a urgencias y no pasará nada. Ok, bien, tío. Va a empezar el recorrido número uno a 25 kilómetros por hora. Grant se dirige al punto de salida del lento recorrido. Y Tori le repite la segunda parte del ejercicio de seguridad. Repito, en un caso de emergencia, si te estrellas, digamos, si el coche se incendia, lo mejor es que salgas lo antes posible. En la línea de salida, Grant llena los vasos y ya está preparado para medir por triplicado las malas condiciones de la pista. Primero a 25 kilómetros por hora y luego a 70. Bien, listo para el trayecto número uno a 25 kilómetros por hora. Cambio. Recibido. Grant mantiene la velocidad de la prueba y la cámara del capó muestra que el indicador del eje funciona perfectamente. Está registrando oscilaciones máximas de 75 milímetros. A 25 kilómetros por hora no me ha parecido muy movido. No, en realidad iba a 30. El motor estaba muy acelerado. Estoy viendo algo. Tienes los pantalones mojados, ¿es agua? ¿Por qué no vienes a averiguarlo? Mientras Tori comprueba cuánta agua se ha vertido de la pirámide de vasos, Grant, tras un cambio rápido de pantalones, recoge y archiva los datos del acelerómetro. Volveremos cuando hayan terminado. Regresamos a Daytona Beach, Florida, y al superdetective Tori no se le pasa un detalle en el Spring Break National. Jimmy y Adam lo han enviado a hacer un curso intensivo sobre sonido para el mito del destructor bafle de bajos. ¿Se puede destruir un coche con un equipo de música? Si alguien puede hacerlo, seguro que será uno de estos hombres. Me han dicho que tienes el bafle de bajos para coches más grande del mundo. Sí, este es el martillo neumático de 55 centímetros, el mayor bafle de bajos que se produce para coches. Aunque se ve que el monstruo se mueve con el ritmo, la frecuencia es tan baja que es inaudible. A velocidades por debajo de 20 hercios, a 20 ciclos por segundo, un altavoz produce sonidos subsónicos. Pero aunque no lo oigamos, está generando una gran presión sónica medida en decibelios. ¿Cuántos decibelios produce eso? Montamos uno en un Escalade y con 6.000 vatios conseguimos 167,3 decibelios. ¿Basta eso para destruir un coche? Reventó todas las luces del interior y rompió un montón de cosas dentro del coche. Tenéis el bafle de bajos más grande del mundo. Ahora. Esperad a que hayamos terminado. A continuación, Tori va a ver a Mike Bartels, campeón de IAS-K y dueño de una buena máquina de hacer ruido. Esto es lo que llamamos un vehículo extremo. Este vehículo solo vale para sonido, solo para conseguir el mayor volumen humanamente posible. Dicho de otro modo, su volumen basta para poner los pelos de punta. ¿Qué clase de modificaciones le habéis hecho? Tiene más modificaciones de las que te imaginas. Pesa más de 5 toneladas y tiene más de 50 sacos de cemento dentro. Más fiebre de vidrio y acero del que te puedas imaginar. Las ventanillas tienen 10 centímetros de grosor. Es como la cámara corazada de un banco. ¿Y eso lo hacéis para evitar que el vehículo se desmorone o para mantener la presión del aire en el interior? Es mi combinación. Cuanto más fuerte lo hagas para que no pierda presión, mejor va a ser. Y más volumen tendrá en el interior. En realidad, fuera no se oirá mucho, pero dentro está fuera de control. Quiero echar un vistazo a ti. ¡Dios mío! ¡Es algo ridículo! Lo aterrador es que con este diseño hay una diferencia de 15 decibelios de donde tú estabas al otro extremo. ¿Así que si estuviera allí? No, no permitimos que nadie pase al otro extremo porque no sabemos qué les puede pasar a los órganos vitales a 177 decibelios. ¡El hígado! Creo que me he dañado el hígado. Dory ha descubierto que 170 decibelios en un coche bastan para romper cosas. Este bafle de bajos es tan potente que hace falta un perno de este tamaño para mantener la puerta cerrada. Pero para averiguar si esa presión puede destruir un coche sin modificar, volvemos a San Francisco. ¿Cómo fue todo? Estuvo muy bien. Un concurso estupendo. Los coches son una pasada. La cantidad de decibelios que consiguen es increíble. ¿Viste algo que pueda destruir un coche con ese nivel de decibelios? No al nivel del mito. Había muchas vibraciones, pero no saltó ningún panel ni rompió ningún parabrisas. De hecho, refuerzan los coches para que eso no ocurra, porque quieren comprimir el aire, quieren mantener la presión del aire para conseguir más decibelios. ¿Alguno de ellos vio cómo unos altavoces destruían un coche? Dijeron haber visto parabrisas rotos, pero nadie vio un coche destruido por los decibelios. Así que la destrucción de un coche con decibelios es un auténtico mito. Incluso en el mundo de las competiciones de sonido, en el que los especialistas utilizan la resonancia para aumentar sus increíbles lecturas de volumen. Claro que Jamie y Adam lo harán a su manera. Van a tratar de volar el coche solo con decibelios, volumen puro y sin adulterar. Quieren que su gigantesco altavoz funcione con el motor diésel del coche. El árbol del cigüeñal bombeará el cono del altavoz, creando ondas de presión sónica lo bastante intensas para destrozar este desafortunado vehículo. Este es el cono para el altavoz. Técnicamente podía ser una plancha lisa, pero esto será más fuerte. Es menos probable que se doble cuando empecemos a bombear. En un altavoz de verdad habría algo perfectamente cónico, pero por medio de estas secciones nos aproximaremos más con mucho menos trabajo. Ahí está. Vaya, es perfecto. A continuación, la cámara de una rueda de tractor será el marco del altavoz. Este flexible diafragma permitirá que el cono del altavoz vibre y mantendrá sellada la cavidad del altavoz. Y una vez pegada al cono de aluminio, Adam y Jamie trabajan en una nueva melodía para el programa. Estamos terminando todos los componentes principales del bafle de bajos. Lo único que falta es poner las piezas de madera en las que irá el cono del altavoz, pegar la cámara de goma a ellas, atornillarlo todo y... no se me ocurre nada más. Así que eso significa que nos estamos acercando a una prueba. Con casi toda la caja cortada y colocada, llega el momento de unir el empujador al árbol del cigüeñal. Esta es la conexión crucial que trasladará la potencia del motor al cono del altavoz. Y hablando del cono, ahí viene. Pero, ¿encajará? Vamos allá. Mira eso. Hay sitio de sobra, tío. Estaba preocupado. Vamos a elevar eso. Para cerciorarse de que el cono no se suelte, Jamie lo atornilla bien. Ahora tenemos que dar el cemento de contacto. Esto proporciona la unión principal entre el diafragma del altavoz y la carrocería del coche. Una mano de fluido pegajoso y maloliente, unos toques cariñosos con un mazo de goma y el monstruoso bafle de bajos cobra vida. Al menos empieza a parecer un verdadero altavoz. Tiene que funcionar. Me he manchado la camisa. Dios mío, mira eso. El doctor Jamie Frankenstein está muy contento. No está nada malo. Un poco descentrado, pero creo que cederá al encender el motor. Eso hará que encaje. El motor diésel pondrá al cono del altavoz y al marco de goma bajo una presión tremenda. Vale, ¿preparado? Preparado. Para sujetarlo, hacen un sándwich con la goma y los tableros. Bien, ¿está dentro? Sí. Una vez hecho eso, Adam se toma un tiempo muerto para reflexionar sobre un profundo tema filosófico. Si el bafle de bajos de un hombre es directamente proporcional a su capacidad para atraer a las mujeres, este bafle de bajos dice que estamos demasiado preocupados por el tamaño. Volvemos a la pista de baches y Grand Titori están recabando datos con la intención de resolver el enigma de la pista de baches. Para conseguir respuestas, nuestro dúo va a comparar las vibraciones a 30 y a 70 kilómetros por hora. Hemos hecho un recorrido con Grand a 30 kilómetros por hora y no ha habido mucho movimiento entre el eje y el vehículo. La máxima oscilación del indicador de la suspensión ha sido de 10 centímetros y la pirámide de vasos de Kerry ha vertido 3 litros y medio de agua. Una vez rellenada la pirámide, es hora de que este experimento meta la directa. Bien, Grand. Preparados para el recorrido a 70 kilómetros por hora. No hay paramédicos en las cercanías. Puede ser la última vez que veamos a Grand. Con sus elaboradas medidas de seguridad, Grand ha estado volviendo loco a Tori, pero este recorrido no es tan suave. Vaya, miren el agua. A 70 kilómetros por hora por una pista de tierra, esto es lo que sucede. El indicador del eje muestra mucha más actividad, llegando a veces a la parte superior de la escala, una oscilación máxima de 15 centímetros. ¿No pilles esa piedra? Sí. Pero preguntémosle al conductor si el viaje a mayor velocidad ha sido más suave. Tío, tienes los ojos como platos. ¿Te has asustado? Sí, pero aparte de algunos problemas de control, todo ha sido mucho más suave de lo que esperaba. Creía que iba a haber grandes sacudidas. Lo que sí se ha vertido es el agua de la pirámide de vasos. Se han derramado cuatro litros y medio, un litro más que en la prueba más lenta. Uno y medio. Lo que significa que la experiencia subjetiva de Grand, de un recorrido suave, es opuesta a los datos. Pero Tori tiene otra teoría. Puede ser similar a un caballo, la diferencia entre el trote y el galope. Cuanto más despacio vayas, más consciente eres de los golpes que llevas. Los baches, las piedras, eres consciente de ello. Que puede parecer una tontería, pero Tori está dispuesto a montar para demostrarlo. Bien, te las doy y espero que te comportes con responsabilidad. Vuelve a casa a las once con el depósito lleno. Muy bien, mamá. ¿Responsabilidad? ¿Tori Belechi? Es posible. Tras haber visto a Grand a 70 por hora, me apetece ir a 110 por la pista. Puede que Tori se sienta cómodo en el Cutlass a 110 kilómetros por hora, pero Grand ya ha visto eso en otras ocasiones. Tori no debe meterse en situaciones potencialmente peligrosas. Ya lo hemos visto antes. Estoy bien. Lo vimos cuando se golpeó en la cabeza con un gancho de la carne. A veces, hay que preguntarse si está acuerdo. Estoy bien. Con la zona despejada y el equipo a una distancia prudente, Tori acelera. Las imágenes siguientes pueden resultar inquietantes para los conductores responsables, las personas con marcapasos y la compañía de seguros de Tori. Sí, parece que va un poco inestable, como iba yo. Increíble. Llega sano y salvo. Pero, ¿a qué velocidad iba exactamente? Vale. Iba... Es posible que... Iba... Iba... Venga, cálmate, cálmate. Creo que en los primeros baches iba a 110 y cuando pasé ante la cámara de alta velocidad iba casi a 120. Señor. Bien, veamos qué dicen los datos. Y ahora volvemos al taller donde Adam y Jamie le prestan a Grant sus enormes cerebros con la intención de descifrar los datos. Los números de la pirámide de vasos y del indicador de la suspensión demuestran claramente que cuanto más rápido vayas, más movido es el viaje, poniendo en duda la veracidad del mito. Y finalmente están los datos de mi acelerómetro. Pero en este gráfico comparativo los datos del acelerómetro dicen todo lo contrario. La línea oscura del trayecto 30 km por hora muestra más picos de fuerza de gravedad, lo que representa un trayecto más movido. Sí, el trayecto a 110 km por hora en un 70% parece más suave que a 30 km por hora, pero al igual que yendo a 70, los picos son más altos. Nuestros datos son ligeramente conflictivos. Está claro que a mayor velocidad pierdes más agua y hay mayores oscilaciones en la suspensión. Pero nuestro acelerómetro dice que en la parte en que la pista es más uniforme, el recorrido es mucho más suave yendo a mucha más velocidad. Veo que las grandes diferencias son cuando pillas un bache grande y es evidente que nadie va a estar en desacuerdo con nosotros. Si pillas un bache a gran velocidad, el impacto en el coche va a ser mayor que yendo a menos velocidad. Lo que estamos diciendo es que el mito es posible, pero creo que no debemos dejarlo así sin pasar por una pista llena de baches. Es el tipo de pista en el que piensa la gente y donde han notado que al ir más rápido el trayecto es más suave y creo que deberíamos probar y recoger datos para confirmarlo. Volvemos a la mesa de diseño. Si el equipo quiere acabar con este mito, tal vez tengan que construir una réplica de la pista en la que está basado el mito, la pista tabla de lavar. Aquí tenemos la instalación original y aquí la instalación a medida, de más lujo y un poco exagerada. Van a poner a prueba si se puede hacer esto con el equipo de música de un coche. Y el altavoz que funciona con diésel está listo para que lo enciendan. Ahora tenemos que decidir qué canción vamos a tocar. Jamie, el pincha, puede estar pensando en traer su colección de hip hop, pero los sonidos que generará este altavoz no serán música para los oídos de nadie. No vamos a pasar sonido a este altavoz, pero va a emitir un sonido. Permítanme explicarlo. Solo vamos a crear una serie de ondas de presión. Vamos a utilizar el motor del coche para que esta cosa suba y baje de 15 a 20 veces por segundo. Eso es sonido, ya que todo sonido es una serie de ondas de presión oscilantes. Probablemente sea demasiado bajo para oírlo porque los humanos no oímos los sonidos subsónicos por debajo de los 20-25 hercios o 20-25 vibraciones por segundo, pero alcanzará un nivel de decibelios muy alto y el decibelio solo es una medida de presión. Y finalmente, debido a que hay poco espacio y a que nadie quiere estar en el coche cuando el bafle debajo se empiece a sonar, Adam prepara un sofisticado aparato controlado a distancia para el acelerador y la palanca de cambios con un cordón y unos nudos. Y ya está. El bafle de bajos de Adam y Jamie está preparado para sonar. Y recién llegado de la carrera de DB Drag de Daytona, nuestro duque de decibelios, Wayne Harris, está aquí para ayudar a medir la potencia subsónica del bafle de bajos. Míralo. Es la sartén más grande del mundo. Cielos, ¿qué tamaño tiene? Buena pregunta, ¿qué tamaño tiene? Tiene un metro veintisiete de diámetro. A juzgar por su expresión de asombro, Wayne nunca ha visto uno tan grande como el de Adam. Sí, es muy... Mi lema es hazlo grande o quédate en casa. No sé si podría acoplar aquí un altavoz más grande. No, creo que no. Y tras una gira con guía por el entorno del altavoz, Wayne sigue teniendo una expresión de asombro. Pensé que lo ibais a conectar al motor, no sabía que lo ibais a conectar a la transmisión. Tenéis mucho par motor, ni siquiera sé cómo convertir eso en potencia equivalente. ¿Crees que tiene potencia suficiente para destruir este coche? Estoy seguro de que va a volar las ventanillas, al menos una ventanilla, pero tan pronto tengas una apertura liberas la presión y en ese momento vas a perder toda la energía. Llega el momento de subir el telón en esta gran historia del destructor bafle de bajos. Adam delimita una zona de seguridad y el bafle de bajos está listo para sonar. Ahí va. Wayne prepara su equipo de medición. El montaje es sencillo. Un sensor de nivel de presión sónica de precisión estará en el interior del parabrisal del coche y Wayne obtendrá una lectura de decibelios en su ordenador portátil. Bien, alta velocidad preparada. Preparada. Ha llegado el momento de encenderlo y posiblemente de volar el coche. Pero antes quiero hacer una prueba para estar seguro de que funciona. Abrir todas las puertas para no acumular presión, encender el motor, meterle una marcha al coche y pisar un poco con el acelerador. Aún no se ha probado el bafle de bajos. El objetivo de esta prueba preliminar es comprobar si el enorme altavoz funciona. Esta prueba será un éxito si funciona todo el montaje. Mi gran preocupación es que el bafle de bajos no resista. Va a haber unas fuerzas tremendas en la conexión entre el motor y el cono del altavoz y si el cono empieza a fluctuar es posible que acabe destrozado. ¿Preparado, Wayne? ¡Preparado! ¡Vale! ¡Alto! ¡Parece que ha funcionado! Como la seda, Adam aceleró. El árbol de transmisión activó el cigüeñal que movió el empujador que a su vez bombeó el cono del altavoz durante varios ciclos. Tío, soy precavidamente optimista. Eso es exactamente lo que queríamos ver. Queríamos verlo funcionando sin explosiones y cosas disparadas por el aire. Sabemos que el montaje funciona. Ahora es el momento de cerrar las puertas y hacerlo bajo presión. Hasta ahora, mi topista Agrest T1, Kerry Grant y Tori 0. Para igualar el resultado, el equipo se ha ido al amplio asfalto de Alameda. Los datos recabados hasta ahora en la pista de tierra son un poco confusos. La pirámide y el indicador de la suspensión parecen decir que a mayor velocidad más traqueteo hay en el coche. ¡Wow! Pero el acelerómetro de Grant indica lo contrario. Para resolver el problema, nuestro intrépido trío ha decidido crear una pista tipo tabla de lavar propia. Bien, Kerry, ¿qué planes tienes? El plan de hoy va a ser un poco agotador. Tenemos unos ángulos de acero que pesan un total de 2.000 kilos que vamos a colocar a 20 centímetros de distancia para luego soldarlos y hacer una larga pista. Va a ser un día muy largo. No parece tan duro, sobre todo si montamos así la escena. ¡Voilá! Una pista tipo tabla de lavar de fácil montaje. Grant nos va a hablar un poco más sobre esto. Bien, hemos cogido los ángulos de acero y los hemos soldado para crear el efecto de una tabla de lavar y nuestras investigaciones indican que con una altura de 10 centímetros y a 20 centímetros de distancia conseguiremos las peores condiciones para rodar sobre ella. Esta pista de acero es una réplica exacta de las onduladas pistas de Australia que es de donde procede el mito lo que significa que cuando Tori haya dormido la siesta solo quedará una cosa por hacer. La prueba va a consistir en conducir por la pista tipo tabla de lavar a distintas velocidades. Posiblemente empecemos a 15 kilómetros por hora para llegar poco a poco a los 110 kilómetros por hora. En estos recorridos el equipo solo va a usar la pirámide de vasos y el acelerómetro. A 8 kilómetros por hora y sigue con el casco. Y Grant está preparado para el primer recorrido. No es la NASCAR. A la temeraria velocidad de 8 kilómetros por hora entra en la pista de pruebas pero sorprendentemente Grant y la pirámide de vasos notan mucho las vibraciones. Mirad cómo vierten agua los vasos. Interesante. Se mueve mucho. Lo he visto. Se veía cómo saltaba el agua de los vasos. En la pirámide de vasos se veía mucha actividad pero la alta velocidad no es concluyente. Las ruedas saltan pero no sabremos cuánto hasta que veamos una comparación. Y ahora el recorrido número 2. Grant tiene que mantener una velocidad uniforme de 70 kilómetros por hora. Dory y Kerry asumen la responsabilidad de cronometrar el recorrido. ¿Lo has cronometrado? Sí, solo fue un... Eso fue lo que... Así que no lo has cronometrado. Sí, solo fue un... Fueron menos de dos segundos. No tenía reloj ni nada. Vale. El cronometraje no ha salido bien pero la cámara de alta velocidad es muy interesante. Al compararlo al recorrido lento las ruedas pasan rozando los picos de los baches. Mi sensación es que ha sido mucho más suave. ¿En serio? Sí, no sé lo que van a decir los datos pero midamos el agua. Pero se quedan perplejos porque los números no cuadran. ¿Preparado para la cuenta atrás? Sí. Aunque Grant notó un recorrido más suave, los vasos vertieron más agua que en el trayecto lento. Dos. Sí, esos dos de ahí. Parece que has perdido dos. Lo que significa que los datos físicos contradicen la experiencia subjetiva de Grant en el coche. Llega el momento del recorrido final y Grant nota la necesidad la necesidad de velocidad. En este trayecto va a alcanzar los 110 kilómetros por hora. Bien, si vemos que viene hacia nosotros, corremos. Grant y el Caddlas vuelan sobre la pista. La cámara de alta velocidad confirma de nuevo que las ruedas rozan los picos de los baches, tal como nos lo sugiere el mito. En realidad lo he notado muy suave. Sí, ha parecido muy suave. Subjetivamente ha sido muy, muy suave. El aspecto de los vasos es muy bueno. Parece que esta vez se ha vertido menos agua. Esta vez la pérdida de agua confirma la experiencia de Grant y los resultados de alta velocidad. Un cuarto. Nada más. ¿Nada más? Nada más. Parece que el mito se ha confirmado y Tori lo celebra quemando goma. Jamie, construimos una tabla de la vara artificial. Creo que podemos decir concluyentemente que conduciendo más rápido y por una pista agreste el viaje es mucho más suave. Claro que si pillas un bache a 110 kilómetros por hora te va a romper la suspensión con tanta masa y a esa velocidad. ¿Cuál es el veredicto? Pues con respecto al mito está confirmado. 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 Genial. Confirmado. Adam y Jimmy han probado con éxito el primer altavoz del mundo propulsado con gasóleo. La cuestión consiste ahora en cómo maximizar el potencial del montaje para el verdadero experimento. Lo llevamos hasta una velocidad determinada y esperamos a que reviente o tratamos de... Así. Quiero acelerar y enviarlo a la luna. La solución de Adam lleva el sello de los cazadores de mitos. Adelante. Exceso y en cantidad. Adam enciende el motor y Wayne se sitúa en el puesto de registro. Para que este mito sea verdad tenemos que ver cómo el equipo de sonido destruye el coche de algún modo. Nuestro gran altavoz. De otro modo nos habremos cargado el mito. Creo que es imposible que el bafle de bajos reviente el coche. Creo que hay una buena posibilidad de que vuele el parabrisas o que reviente alguna de las ventanillas pero lo de que llegue a volar el coche me parece imposible. Adam y Jimmy son científicos imparciales por supuesto por lo que cualquier resultado será válido pero para ellos una música celestial tenemos tres melodías se llaman primera marcha segunda y tercera sería el sonido del coche al reventar bien vamos allá a la de tres tres dos uno no ha salido como pensaban el coche no ha explotado y por qué no porque parecía que el altavoz funcionaba y si funcionaba tenía que estar bombeando muchísima presión a mí me ha parecido una especie de herramienta médica y lo que hacía era quiero decir que su forma de moverse era bárbaramente primitiva y sin embargo me complació ver que se movía como queríamos que se moviera mirad esto voló el techo corredizo de los rieles quizá por eso no hayan volado las ventanillas si una vez que hay una abertura se libera la presión del interior el motivo por el que no hubo una explosión ni cristales rotos es que cuando se mete presión en un coche como este dicha presión va a buscar la primera salida que encuentre para liberarse en este caso voló el techo corredizo de los rieles que no deja de ser una proeza y ya no podía fallar nada más porque el aire tenía mucho espacio para desplazarse y salir del coche muy bien la presión sónica salió hacia el cielo azul por el techo corredizo dejando intactas las ventanillas y el resto del coche pero ¿cuántos decibelios bombeó el bafle de bajos antes de romperse? llegó a 161 con 3 cuando falló pero lo realmente impresionante es que lo hizo a 16 hercios eso es algo casi inaudito producir niveles tan altos de presión sónica a frecuencias tan bajas para lograrlo hace falta una cantidad de energía tremenda si conseguimos 160 decibelios a 16 hercios ¿significa que solo vamos a conseguir 160 decibelios a cualquier número de hercios? no porque no alcanzasteis la frecuencia de resonancia del vehículo hay muchas resonancias reflexiones y demás que entran en juego nunca había visto un coche brutalizado de este modo creo que hemos hecho un buen trabajo Wayne nunca había visto algo así creo que nunca se había instalado en un coche un altavoz tan grande y tan potente bueno conseguimos que el altavoz funcionara el montaje resistió estupendamente lo bastante para que alcanzáramos 16 hercios que son 16 bombeos por segundo que es una hazaña impresionante y llegamos a 161 decibelios y pico a esos hercios que es según dicen todos una cantidad de presión sónica asombrosa recuerden que un reactor con 15.000 libras de empuje genera 165 decibelios de presión sónica vaya es una cantidad de fuerza increíble con el bafle de bajos bombeando toda esa energía sónica sin que el coche explotase ahí está el fallo este mito parece tan deshecho como el bafle de bajos wow ha sido muy violento una melodía estupenda ¿ha pedido alguien una melodía? la señora gorda ya está calentando bien chicos ¿qué hay del mito? ¿superado posible o confirmado? superado sin duda creamos un nivel de decibelios ridículamente alto y la presión hizo exactamente lo mismo que haría en cualquier coche buscó una salida salió por allí y dejó de actuar sobre el resto del coche no digo que no se puedan romper cristales con sonido eso me parece muy posible pero no se puede destruir un coche aceptémoslo el atavoz es tan grande que no puedes entrar en el coche es exageradamente grande y propulsado por un motor diésel si no se consigue con eso no se conseguirá con ningún altavoz convencional aunque se trate de uno realmente grande el mito está superado totalmente superado cazado que no se puede ¡Gracias!